Bueno, esta mañana, como habíamos quedado con representantes del sindicato, del sector de obras públicas, del sector administrativo, nos juntamos para ver cuánto iba a ser la recomposición salarial luego que el convenio firmado oportunamente decía que superado el 20% nos íbamos a sentar a negociar. Esto es tal cual como dice el convenio firmado oportunamente en el cual ustedes, había un 11%, después un 11% más no acumulativo y el tercer 11% que se acumula, se incorpora, es el último que se incorpora, el básico en el presente mes de agosto. Entonces estamos en el 33%. Esto fue una temática desde el primer año de gestión que la recomposición salarial siempre estuviera por encima de la inflación. Y nosotros hemos cumplido a rasca tabla los últimos cuatro años y los meses que van por lo menos hasta este momento. concentraron los muchachos y dicen, bueno, ¿cuánto va a ser la recomposición a partir de ahora? Y mi respuesta fue cero. Cero porque no hay recaudación, porque la coparticipación de la comparativa 2016 con respecto a la comparativa promedio. Lo que hemos hecho es sumar las coparticipaciones del 2015 y dividirlas en 12 y sumar las coparticipaciones que hasta el momento recibimos del 2016 y dividirlas en la cantidad de meses que tenemos hasta este momento y nos da 500 y pico de pesos la coparticipación del 2015 y 600 y pico de pesos, 600 y pico de mil pesos para el 2016. Eso nos da una variación del 17%, no llegaba al 18% el interanual. Por lo tanto, está sumamente claro que no es con fondos coparticipables que se financia este municipio. Hemos hecho un gran esfuerzo desde el 19% de recaudación cuando nosotros agarramos la administración hasta llegar al 50,85% que estamos en este momento. A raíz de una sugerencia y una participación de uno de los integrantes que estuvo en la reunión de esta mañana, dice, bueno, no podemos salir sin nada. Y estoy de acuerdo. Si la plata nos alcanza, yo hago las compras igual que ustedes. Yo sé perfectamente que cada vez, las cosas, sobre todo en los últimos meses del año pasado, el primer mes de este año, las cosas treparon a un valor realmente que parecían inalcanzable. Hasta el momento ustedes tienen el 33% con un 22 y pico por ciento acumulado índice precio de costo de vida de la provincia de Córdoba. O sea, estamos todavía con una diferencia por encima de inflación. A propuesta de uno de los compañeros de trabajo de ustedes, bueno, ¿qué podemos hacer? Y hay un 5% ofrecido para el mes de octubre, que estaríamos ya en el 33 más 5, 38%. Y lo vamos a ir viendo con respecto al avance de la variación del costo de vida durante el año. Al final del ejercicio 2016, ustedes no van a estar ni una centésima parte por debajo del costo de vida. Pero no sé si va a ser igual que los otros años que siempre han tenido un cándicap. Siempre hemos podido recomponer el salario. Lo que pasa es que en esa época, nosotros veníamos de época donde el salario por muchos años no se recompuso y había quedado muy bajo lo básico también. Ustedes tuvieron un intendente que le calentaba tres pedos lo que le pasaba su salario. Este gobierno no es así. Entonces, en esta recomposición que se fue haciendo año por año, en un año tuvieron el 10 y pico, en otro el 5 y pico, en otro el 16%, en otro el 11%. Realmente hubo una recomposición. Que no alcanza, estoy de acuerdo con ustedes muchachos, no alcanza. Pero que hemos recompuesto el salario, ustedes me van a tener que reconocer que esta gestión ha hecho lo imposible para que así sea. La gente que está en administración está haciendo, no lo posible, imposible, por llegar al bolsillo de cada vecino y de alguna manera convencerlo para que pague su tasa. Yo creo que esta variación, este esfuerzo que está haciendo el sector administrativo, por un lado en Cobrares, y el esfuerzo que está haciendo la parte de la pública en la prestación de servicios, si no la gente no vendría a pagar. No hubiéramos subido del 19% al casi 51%. Este es un esfuerzo que han hecho entre todos. Muy por encima de la inflación, es verdad, pero nunca va a estar por debajo. Ese es mi compromiso. Hay un 5% vigente a partir de octubre, y nos sentaremos de vuelta para ver cómo se acomodan los números, para ver cómo hacemos en los últimos meses, para equipararlo al costo de vida anual al que surja. Al que surja. Ese es el compromiso. El 5% ese es no remunerativo. No remunerativo, lo que vaya a surgir, va a ser no remunerativo, se va a incorporar al básico en el mes de enero de 2017, que no va a tener nada que ver con lo que nosotros nos sentemos a charlar para la recomposición salarial de 2017. ¿Está claro? Ese porcentaje no le va a incluir. Es otra charlapa. Gracias. 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 Gracias.